Estamos de regreso en la edición central de Antigua Sports y un lujo que nos damos acá con los invitados. Mónica Toti Fernández está con nosotros, trae libro, trae historias, trae planes. ¿Hasta familia le salió aquí? Hasta familia, sí. ¿Realmente sos familiar? Sí, ya coincidimos. No, no, deja que ella responda. Sí, hombre, no dejas hablar. Yo me acabo de enterar por él. ¿Qué manda? Pues tenemos un apellido en común y él dice que su papá, porque yo no sé mucho la historia del pasado, o sea, del árbol genealógico de mi mamá. Mucho cuidado con las extorsiones. Gracias. El libro por nada les gusta aquí. No, mi familia de parte de Robles viene de Shela. Estamos ahorita hablando gente medio en común. Lo que pasa es que son dos Robles de las que yo tengo entendido. Está la que viene mucha gente de esa capa y está la de Shela. La de Shela es la más grande. Hay un montón de perdidos por ahí. Qué mojo de Shela, hijo. Mi mamá ha sido en Shela también. ¿Ah, sí? Sí. Pura chiva. Pura super chiva. Hoy no les fue muy bien a los chidos. Pero, bueno, a ver, Toti, primero bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Muy bien, súper contenta. ¿Contenta de estar acá con nosotros? Por supuesto que sí. Bueno, ¿en qué momento está tu carrera hoy? ¿Hoy cómo podrías tú definir en una nota periodística Mónica Fernández de la Toti? Hoy vive como su momento. Bueno, yo me retiré del deporte extremo y de la competición así profesional. Y empecé a trabajar en un proyecto. Tengo una empresa que enseña a los bebés a sobrevivir en el agua. Porque el ahogamiento es la segunda causa de mortalidad infantil accidental a nivel mundial. Entonces, tengo ese negocio y me encanta lo que hago. Me apasiona porque yo no me miro como una maestra, sino que me miro como un coach. Y los coachs lo empujan a uno a demostrarle a uno de que puede y que puede. Y uno no cree. Y finalmente, cuando uno intenta lo que el coach dice, se da uno cuenta que uno puede hacer cosas extraordinarias. Entonces, me dediqué a eso y luego, por una operación de la rodilla, me rompí el ligamento cruzado jugando con el perro. Ni siquiera fue con el deporte. ¿Con el perro? Me operé y en ese tiempo de reposo, donde tuve que humildemente aceptar la ayuda de mi equipo familiar, porque no puede uno ni servirse un vaso de agua. Me aburrí de ver tele. Leí este libro de Alan Tenenbaum, de la sierra de Morfeo. Me lo leí como en un día y medio. Y dije, ahora sí, me voy a poner a escribir. Y el libro fluyó. Doscientos diez mil kilómetros. Sí. ¿Por qué el nombre? Porque pensando qué nombre ponerle al libro, pues había muchas opciones, pero yo llegué a sumar el aproximado de cuánto. En veinte años de carrera deportiva yo había nadado, bicicleteado y corrido, incluyendo carreras y como ya tenía más o menos mi régimen de entrenamiento, pues ahí hice mis cálculos y resultaba que eran doscientos diez mil kilómetros. Y alguien que va más allá pensando me dice, pero si el diámetro de la circunferencia de la Tierra tiene cuarenta mil kilómetros aproximadamente, tú le has dado la vuelta al mundo cinco veces con tus piernas. Y no en ochenta días, ¿verdad? No, 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 no. No ha sido toda una carrera que comenzó el triatlón, por cierto, ¿verdad? Ahí fue donde comienza Mónica Fernández a encantarse o a hacer ese clic con el deporte. Pues lo que pasó es que yo fumaba dos paquetes de cigarros al día y mis papás se habían muerto de cáncer en los pulmones. Entonces yo crecí odiando el cigarro, pero a los dieciséis, la época de la rebeldía, pues fumé. Y cuando empecé, de una vez dos paquetes, porque yo ya traía ese vicio de haber olido esa humo en mi casa, ¿verdad? Y a los veintidós años yo había tratado de dejar de fumar cuatro veces y no había forma que pudiera. Entonces yo dije, tengo que hacer algo. Si no voy a dejar de fumar, tengo que hacer algo para contrarrestar los efectos del cigarro. Y fue cuando dije nadar, porque nadar es bueno para los pulmones, el sistema respiratorio, etcétera. Y me metí a nadar. Y ahí me contraté un entrenador, Tico Marroquín, y él me dijo, tú deberías hacer triatlón. Y yo, ni locas, y todos los que corren van con cara de sufrimiento, Tico. Y además, yo fumo, no voy a aguantar ni a la esquina. Y sí, proba, proba, proba. Y da la vuelta a la manzana. Y yo, no voy a aguantar. Pero ya le había tomado cariño. Entonces fui a probar la vuelta a la manzana. Y es una manzana grande. Es donde está la piscina olímpica. O sea, de vista hermosa, y hay un colegio, y hay unas canchas de tenis, y hay un softball. O sea, es una manzanota. Es una manzana. Y lo aguanté. ¿Cómo? Entonces. ¿Y eso te motivó? Pues es que ya ahí empecé a ver yo que alguien me decía que yo podía hacer algo que yo no tenía idea. Entonces, eso me llamó la atención. Entonces, pedí una bicicleta prestada, y me metí a una triatlón chiquita en Amatitlán. Todavía hacían ahí las triatlones. Y en la nadada me fue decente. En la bici también. Pero cuando me bajé a correr, no me daban las piernas. Pero entrecaminando y haciendo mi esfuerzo, llegué a la meta. Y cuando crucé la meta, llegué tercera de tres. O sea, llegué de último. Pero a mí, el haber pasado la meta, el haber pensado, me preparé y lo logré. Eso para mí, dije, esto es lo mío. Esto me gusta, quiero mejorar, quiero comer más sano. Y así. Así empecé. Y ahí es donde empecé más distancias. Vamos a ver si empezamos a hacer algo. Muchos atletas, cuando empiezan el triatlón, muchos atletas, cuando empiezan el triatlón y este tipo de temas, al principio siempre dicen, no quise, no me gustaba, no me amaba la atención. Y después se les convierte como un vicio, donde no lo pueden dejar. Oscar, ¿cuál es la parte más fuerte de este deporte? Que uno dice, estoy llegando a la parte más grande en esta cumbre de lo que estoy haciendo. Bueno, pues yo la verdad que como siempre iba escalando en dificultad y distancia, siempre todas las que hacía me parecían las más duras. ¿Verdad? Pero el nivel de tolerancia del cuerpo y de la mente también va creciendo y va avanzando. Entonces, cuando hice las triatlones, pues ya me parecían cortas las sprint, entonces olímpicas y me parecieron cortas. Entonces, un Ironman. ¿Y por qué no? Nunca había habido una mujer de bate que había hecho un Ironman. Entonces, yo quería probar. Y siempre lo hacía retándome a mí misma. Yo no tenía mucho ese espíritu competitivo de le quiero ganar a este o... Y así, cuando hice el primer Ironman, que la verdad que me quedé... Así como cuando pasé esa primera meta. Era el evento de mi vida y yo no lo podía creer. Y bueno, pasé esa. Entonces, me gustó tanto que hice seis. Entonces, después de seis, bajaba el tiempo. Lo importante es que siempre crucé la meta. No importa cómo iba. Siempre terminaste. Siempre terminé todo lo que empecé. Pero la cosa es que ahí, ya no sentía esa emoción que cuando me ponía a los retos que yo no sabía si podía o no y quería probar mi cuerpo y mi mente. Entonces, fue cuando me metí al Ultraman. ¿Verdad? No sabiendo si podía terminar o no. Que es una triatlón que es más de doble Ironman. Más de doble Ironman. Ajá. Un poco más. Y son tres días. Y por ejemplo, un día se nadan 10 kilómetros en el mar abierto. Y le niebran los tiburones. Porque en un Ironman van 1.500 personas nadando. Y que se lo coma uno al tiburón pues sería mucha casualidad entre tanta gente. Pero aquí son 30 personas por invitación. Entonces, sí se dispersan. Y el que iba nadando adelante de mí vio un tiburón. No. ¿Sí? Pero no le hizo nada el tiburón. O sea, dice que iba nadando él y el tiburón pasó abajo del agua y como que se puso así de barriga y se volvió a voltear y se fue. Pero a mí mi miedo era los tiburones. Ahí te salen las ganas de seguir nadando. No, pero mi suerte de haberle tenido miedo a los tiburones es que me distrajo del gran reto que era el resto. En total son 515 kilómetros de competencia en tres días. Entre nadar, ciclismo y carrera. Y bueno, al final me fue súper bien y cae a campeona mundial sin saber si lo podía terminar. Entonces, otra vez saqué a... Terrible. No, que buenísimo. Imagínate. Vamos a tener imágenes que tenemos tuyas. Ahí las vamos a platicar también junto contigo. Ahí están. ¿Qué pasa por la mente de un atleta en un momento como este? Bueno, hay como todos los momentos de la vida. Hay pedazos que uno va emocionado, va adrenalinado y el oxígeno, el paisaje. Es más tipo modelo, ¿verdad? Y hay partes donde realmente se pone duro, ¿verdad? Que uno ya no aguanta, que uno ya quiere parar o que uno tiene algún calambre o... Bueno, en una carrera que hice de ultramaratón que se llama Bad Water, en esa carrera vomité seis veces en los primeros 60 kilómetros. Eran 217 kilómetros non-stop a temperaturas de 55 grados en el Valle de la Muerte, California. En California. Y bueno, entonces estás empezando y vas teniendo una mala carrera. Y no sabes si vas a poder seguir o no. Y bueno, mi equipo de abastecimiento se dio cuenta que mi problema era que estaba tomándome unas tabletas de sal para no deshidratarme, pero las dosis que yo estaba tomando en la carrera eran el doble de las dosis que yo había entrenado. Entonces, mi cuerpo lo... Lo rechazaba. Lo rechazaba. Y es importante mencionar que cuando uno está a altas temperaturas, la sangre está ocupada enfriando la piel. Entonces, todo lo que es funciones de digestión y todo pasan a segundo plano. Sí, lo rechaza. Y como todo en la vida, lo que yo aprendí en el deporte también es que todo pasa. Y los malos momentos también pasan. Entonces, solo es seguir paso a paso, paso a paso. Es un paso menos que falta a la meta. Y el tiempo pasa. Entonces, uno es mantenerse y uno llega a su meta. ¿Y en qué momento llega el Maratón de Sables? Porque se hicieron... O sea, y esta prueba es como un poquito atípica, fuera de lo común, de un ultramaratón. Escenario diferente, condiciones y características totalmente distintas a lo que habitualmente estaba acostumbrada Mónica Fernández. Sí, y es que yo había hecho amistad con unos ultra Ironmans que conocí en Hawái cuando yo quedé campeona mundial. Como es una carrera de tres días por etapas, pues uno se está viendo con los equipos de la otra gente y en las cenas se junta uno a platicar. Entonces, uno hace unos ciertos lazos de amistad, una cierta hermandad, que lo llamo yo, que va más allá de cualquier cosa y como partners. Y ellos, en una ocasión que fuimos a un Ironman de Canadá, ahí me los encontré y me dijeron, mira lo que vamos a hacer, esto es nuestro próximo reto. Y era cuando yo vi ese folleto y la gente con mochilas en aquel calor y la arena. Y dije, ay, esto me parece una locura. Pero yo me saturé un poco de triatlón porque después de que gané en el 2000, regresé en el 2001 a defender el título y eso sí me cayó re mal. Y la mentalidad, muchas veces aquí en Guate, si no vas a ganar, ¿para qué vas? Y mis entrenos se volvieron muy técnicos. Revoluciones por minuto, las pulsaciones del corazón, la velocidad, los intervalos. Me di cuenta que yo ya no estaba disfrutando del paisaje como lo había hecho siempre. Entonces ya no tenía el mismo sentido los retos para mí. Y entonces volví a ganar, gracias a Dios. Pero dije, en este otro reto. Y la corrida era mi debilidad. O sea, yo corría súper mal. A mí siempre me pasaban en las triatlones corriendo. Entonces yo tenía que ser fuerte en la natación y en la bicicleta y meter ventaja porque si no, todo el mundo me pasaba. Inclusive cuando yo gané el Ultraman en Hawái, yo había metido como tres horas al segundo lugar entre la parte de la natación y la bici. Y sí, dos patojas corrieron mucho más rápido que yo. Pero no para quitarse tres horas en una doble maratón, que era el tercer día. Y la, bueno, entonces me dije, me voy con mis amigos canadienses al Sahara porque aunque me da miedo, es un país musulmán, no sé si voy a aguantar. Es mi oportunidad que van a ir mis amigos que me van a cuidar, según yo, ¿verdad? Porque un país musulmán asusta. Si uno nunca ha conocido un país así y que no tratan a las mujeres. Y pues, ignorancia propia de no haber estado en ese lugar, ¿verdad? Pero entonces me metí y la verdad me llevé una cámara, cinco horas de baterías, firmé mi documental ahí y todo el mundo me decía que si estaba loca porque uno cuida cada gramo que lleva en la mochila, pues uno la tiene que lomear los doscientos veintipico kilómetros. Llevaba ahí, bueno, llevabas ahí los sables, ¿verdad? Pues mira, se te hacen pedazos los pies. ¿Qué llevabas? ¿Qué llevabas? ¿Qué llevabas en la mochila? Llevaba comida deshidratada, liofilizada le llaman, que es como... Como la que dicen los militares en la guerra. Yo pienso que ahora sí, los astronautas también. Sí, pues, que son unas cien pacadas. Sí, les sacan todo el agua. Entonces el peso de los líquidos se va y lo único, porque en la competencia lo único que te dan es agua, te dan tres litros y medio al día. Entonces tú tienes que llevar tu estufita, tu cuento para el combustible, tienes que llevar tu comida y encima no puedes ir haciéndote el anoréxico que no vas a comer para no cargar, porque te revisan el peso y tienes que llevar un mínimo de dos mil quinientas a tres mil calorías diarias. ¿Cuánto llevaríamos nosotros en esa mochila de comida? ¿Hog dog? ¿Busas? 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 Digamos, ¿qué pasa por tu mente en cuanto a extrañas algo a alguien? ¿Te dan ganas, por ejemplo, hablábamos de la comida, verdad? ¿Algo tal vez tan sencillo como decir, ala, comerme ahorita mi pedazo de pizza? Y faltan doscientos kilómetros. ¿O ahorita estar acostado viendo tele? ¿Pasa en eso o estar...? Por supuesto que sí. Y es bien divertido porque cuando yo edité, me gusta editar mis documentales, y cuando yo edité, yo filmé cinco horas y media, entonces tenía muchísimo material, muchas veces se metió la arena en la cámara y se cortó, sí, y salen como cuadritos y eran hasta aquellos cassettes mini vivían, no había GoPro como ahora, o sea, pero sí, te digo que yo soñaba con el momento de llegar al hotel, de dormir en una cama, de bañarme, es que pasas siete días en bañarte. Menos mal el clima es seco, entonces no... Digamos, hay algunos que vamos orinaz caminando. No. Si paras. No. Yo, ah, sí, pero nunca... Es que en algún matagrazo uno nos dijo que... Jaime Viñalz, por ejemplo, él tuvo que defecar en una bolsa y demás, así, en condiciones extremas. Y hay gente maratonista que también corre, y te hace sus necesidades corriendo también. Sí, no, pero... No, pero llevan bolsas. Se paraba como su papalina, se ya se iba. Y tú ahí te da su tiempo. Papalina, si se da su tiempo. No, sí, sí, se puede, pero yo, por ejemplo, yo además de correr toda la distancia, pues en las mañanas la ayuda al baño y todo, no hay nada, y es un desierto plano. Y entonces con mi papel y me caminaba un montón, pero los europeos no tienen mucho pudor. Y entonces uno va caminando y ahí está encucliado alguien haciendo sus necesidades. ¿Qué es lo que más extraña o qué es lo que más extrañaba en esa bolsa a la hora que la armada decir, será que meto un sanguchito, será que meto esto? No, no. ¿Qué es lo que más extrañaba me trae en esa bolsita? Bueno, yo, no, y sí metí pretzels y metí papalinas saladas, porque es que a mí no me dan muchas ganas de dulce cuando compito. Pasaba por un día para la tienda. Entonces llevaba mis papalinas y así en bolsita cifro. ¿Y eso comías? Sí, y no, y la comida leofilizada que compré realmente era buenísima. Sí, por ejemplo, había pescado. ¿Había variedad? Había variedad. Un pollo al curry con arroz. Ah, hasta gourmet. No, sí, hay. Eso lo pasaba a las tortillas, un cachal de tortillas que ya me voy. Eso es lo bonito de ahí, que se va poniendo más técnico y hay más ofertas, más opciones. El equipo se vuelve más liviano, el sleeping, yo llevaba un sleeping divino que compré, que era como el más ligero, pero en la noche me moría el frío, pues. Era ligero, pero no me averigaba. Y era calor en el día y un frío horrible en la noche. Ah, y dormíamos así. ¿Se venían tiendas de campaña o al este periodo? Es una especie de todo. Sí, eso iba a decir, jateaditos. Jateaditos. Eran unos tolos así, pero como tela de costal. Entonces, cuando habían las tormentas de arena, se colaba toda la arena. Y cuando te digo que edité las cinco horas para hacer mi video, que me salió en 12 minutos, que está en mi página, si alguien lo quiere ver, tuve que cortarme la voz. Toti Fernández en Facebook. En Facebook, en Facebook Toti Fernández. Y ahí tengo, como la acabo de abrir hace dos días, hasta abajo subí los tres videos de esas carreras que yo les conté, que son las tres de las diez más duras en un National Geographic. Pero ahí corté la voz porque me quejaba mucho de las tormentas de arena. Son duras. Ah, eso es terrible, ¿eh? Es que ya no aguanto la arena. Es que ya no aguanto la arena. Y salgo toda tapada y una desesperación porque es como el talco. Entonces, yo tenía unos lentes que tenían goma alrededor, especiales. Entonces, tenía un buff que me ponía aquí encima y un turbante, así como... ¿Y al correr así? Sí. No, lo de la corrida todavía pues le respiras el polvo y todo. Claro, y la libre. Pero estás como adrenalinado, ¿verdad? Vas con las endorfinas. Pero cuando estás en tu momento que vas a descansar y querés paz, la arena. Entonces, sí es desesperante. Desesperante. Tremendo. Volviendo al libro, ¿qué vamos a encontrar? A ver, te lo voy a destinar yo. Fíe de can. Ahí está, 210 mil kilómetros. Ahí está, en la cámara. Eso es lo que tiene mi carro, creo yo. ¿Dónde podemos conseguir el libro, Toti? Bueno, el libro está a la venta en Alma Active, que es una emprendedora guatemalteca que abrió su empresa de ropa deportiva muy bonita en la zona 14. En GNC, que ellos fueron mis patrocinadores hace mil años cuando yo empecé a hacer Ironman. Y les propuse que lo vendieran en las tiendas y pues tuve la suerte de que aceptaron. Entonces, va a estar en 25 tiendas. Y también va a estar en Sofos. Ah, en Sofos también. En Sofos. Entonces, ahí no pueden asigir. Trae fotografías. No es que vengan a la tele a promocionar, pero es un bonito regalo de Navidad porque la Navidad se ha vuelto muy consumista y todos los materiales es como vacío y uno endeudado. Entonces, regalar un regalo que tenga sentido. Y mi libro, pues gente que lo ha leído me dice... Para el intercambio. También. Y como en enero uno se pone metas de ir al gimnasio o de comer más sano, pues ese libro yo estoy segura que puede ayudar a alguien que quiere una meta a seguirla cumpliendo. Porque han tenido gente que lo ha leído que me dice, ah, es que tenía que ir al gimnasio a las 5 de la mañana y de verdad que hoy sí no iba a ir. Y me acordé de ti corriendo toda la noche. Entonces, le hice ganas y me levanté y fui. Es motivo. Yo pienso que sí. Sí, es lo que busca. Porque en la portada dice algo en la parte baja. A ver, dice... Una vida de lucha y entrega para alcanzar mis sueños. Es decir, tu propia experiencia transmitida para que la... En una fotografía adentro estás con tus bebés, ¿verdad? Sí. Y la familia, ¿cómo ha sido ese tramo, Toti? Porque sin entrarnos tanto, pero de alguna manera, ¿cómo has llevado tu vida personal y el deporte, qué ha significado a raíz de estos acontecimientos? Porque son acontecimientos mundiales que has podido superar. ¿Qué papel ha jugado el deporte en la familia y viceversa? Bueno, yo cuando... Pues la vida de atleta profesional es una vida bastante centrada en uno mismo, ¿verdad? Entonces, es un poco... Lo miro yo ahora, un poco como egoísta, pero así tiene que ser. Porque es lo que tú entrenas, lo que tú comes, lo que tú descansas y tienes que cuidar mucho eso. Y cuando yo me convertí en mamá, pues yo sí lo vi muy claro de que yo ya no era la número uno. Pero a pesar de eso, con mis hijos, pues tenía ayuda en mi casa, el papá y lo único que hice desde que ellos nacieron hasta ahora son tres carreras. Tres carreras. Bajó bastante. Sí, la del Sahara, que era una semana esa y la había hecho antes de que nacieran. Pero me volví a meter a un Ironman cuando estaba terminando de darle de mamar a mi chiquito. Porque encima yo soy así como renatural y darles de mamar mucho tiempo y... ¿Verdad? Y entonces me fui a hacer ese Ironman en Australia y habían pasado siete años desde que yo había hecho mi último año. Como siete años en el Tíbet, ¿verdad? Un poco así. Y estaba en un lugar, porque yo vivía en Colorado y ahí tenía al entrenador Dave Scott, que fue el que escribió aquí atrás. Famosísimo, ganó seis veces el campeonato mundial en Hawái y él era mi coach. Y cuando me fui a Marruecos, pues obviamente entrenaba menos. Mis hijos iban a un colegito a jugar y yo entrenaba en las mañanas. Y el fin de semana no. Estaba con ellos. Y bueno, ese de Australia me fue tan bien habiendo entrenado menos. Pero uno aprende a entrenar más calidad que cantidad. Y el ser mamá también lo hace a uno más fuerte, yo creo. Y hice el mejor tiempo de mi vida. Bajé una hora mi mejor tiempo. Bueno, siendo ya mamá. Sí, y que había dejado de hacer siete años. Comprobado. Comprobado porque es que hay algunos mitos, hay algún otro tipo de elementos que suelen decirse que cuando un atleta antes de ser mamá como que tiene toda su potencialización para hacer alguna actividad deportiva. Pero hay otra teoría que hoy nos la puede confirmar el Toti. Sí ha tenido un efecto después de ser mamá, regresa más fuerte la mujer. En mi caso sí, sí fue así. Y yo podría atreverme a decir que en todos los casos debe ser parecido. Toti, un día sin deporte, sin familia, sin todo esto que conocemos de ti, ¿en qué lo utilizas? Un día de ocio, de aquellos que dice uno, hola, de cara a mí, ¿qué haces? Que no sea deporte, que no sea familia. Ay, fácil, un montón de cosas. Juntarme con algunos amigos, tomarme una copa de vino, lo que hace la gente normal. Y también soy muy hogareña, me gusta muchísimo disfrutar de mi casa y estar en mi casa, de verdad, me encanta. Entonces, como trabajo toda la semana, el fin de semana lo que quiero es eso. Y estar en casa, ¿y qué? Estar en casa, que es incómoda, leyendo algo, viendo tele. Me encanta leer, bueno, a veces cuesta como engancharse con un libro. Y hay épocas donde no tengo uno que me guste mucho, pero yo siento que la lectura no solo nos saca de la ignorancia, ¿verdad? Para el saber, sino que también nos estimula la fantasía y la creatividad. Porque lo que uno lee, esas imágenes, esas películas se hacen en la cabeza. Entonces, uno está usando esa parte de su cerebro, ¿no? Como todo, de la compa, que se ha vuelto uno mucho de aparatos y digitales. ¿Alguna anécdota cómica que haya pasado en estos 210 kilómetros? Algo que diga... ¿Esto es 10 mil? 210. 210. 210, ya estaban 210. El cero sí vale, es el libro. Una anécdota que diga, esta me hizo reír, esta me la gocé, no se me olvida y que en el camino se seguía riendo. Bueno, una de las cosas que me pasó fue en el primer Ultraman. Yo me metí y gracias a Dios me he vuelto algo fuerte en la nadada y cada nadador lleva un kayak con alguien que va cuidándolo y abasteciéndolo. Porque en una distancia de ese tamaño uno se puede deshidratar. Inclusive uno sale medio mareado y los labios un poco como quemados de la sal. Y en esta ocasión de mi primer Ultraman ya estábamos llegando a la salida. Y yo calculaba hacer dos horas y media. Yo quería romper el récord. Y según había nadado en piscina y todo, sí podía, sí tenía la capacidad. Pero iba pasando el tiempo, tres horas. Y digo, pero qué raro. Entonces, está profunda, ¿verdad? No se ve como un abismo y de repente miro un coral y yo voy nadando. Y el coral, ¿verdad? Entonces respiro, vuelvo a regresar y sigue el coral. Y yo, ay, qué raro. Y seguía nadando. Y el mismo, como una maldición. Entonces me saqué mi cabeza y le digo al que estaba en el kayak, que era mi esposo, que siempre me apoyó súper bueno. Y le digo, mira, sigo viendo el mismo coral, ¿será que hay corriente? Y me dice, sí, sí hay corriente, vas a tener que nadar duro. Entonces, pero estoy nadando duro. Ah, pues dale más duro, no vas a salir. Ah, ¿crees que no la estoy dando duro? A ver, métete tú, pero va. Dale, dale, a ver. Y entonces estaba tan enojada que él después me dijo que lo había hecho a Drede. Entonces ya. Para meterse. Ya le dio enojos y salí del agua. ¿Y ya no hice el coral? No. No. Pero en esa hice tres horas dieciocho, o sea, de cuarenta y cinco minutos más. La gente que no era tan fuerte en la nadada, hubo una persona que estuvo siete horas en el agua. Entonces, para la siguiente etapa, ya no llegaron a las doce horas límite. Entonces quedaron descalificados. Ese día de treinta participantes solo quedamos diecisiete, que llegamos en... Por la nadada. Por la corriente. Pero es que esas cosas son así. Uno tiene que seguir la naturaleza de cosas que uno no puede controlar, sino adaptarse. Conociste a Calamardo entonces y a toda su familia. ¿Cómo? Ah, sí. ¿En tu bicicleta tenías alguna afinidad? ¿En tu bicicleta tenía algún nombre en particular? ¿Tienen alguna costumbre como atletas de repente de ponerle algún nombre gracioso o algo, familiarizarse? Así como las calcomanías de los buses de aquí o los nombres que ponen atrás. No, en la carrera que hice de bicicleta, esa que es una de las más duras del mundo, eran ochocientos diecinueve kilómetros de ciclismo non-stop. Ah, la... O sea, sin parar, día y noche. Pero ahí no llevábamos números, sino que teníamos que escoger un... que le llaman tótem, que es un símbolo, un animal. Sí. Y yo escogí el quetzal. Ah, la vez más linda del mundo, ¿verdad? Aunque después se desapareció el quetzal, ¿verdad? Ya se convirtió en un ave. Sí, pero es gallina, ¿verdad? Ahora son fichitas. Ahora son fichitas. Ahora se llama... No, todavía hay. No, todavía hay un par de secados, pero hay en los bancos. Sí, hay, yo he visto videos. Una pregunta rápida, ¿por qué Toti? Bueno, Toti en mi familia, que fuimos seis hermanos, yo era la más pequeña, mi papá puso apodos a varios. Tengo una que le dicen Cuchi, a mi hermano otro hermano que le dicen Titi y o Toti. ¿Tu papá? Mi papá nos clavó el apodo y se quedó el apodo ya. Francesco. Hay un guadro italiano que se llama Francesco Toti. Ah, sí. Por eso me llamó la atención. Sí, por eso a veces me lo escriben con doble T. Sí, que así es como se escribe. El apellido de Toti. El él. El él. Bueno, Mónica, realmente para nosotros ha sido un placer que hayas venido. Ay, sí. Vamos a ir a redes sociales antes de regresar contigo. La gran anécdota es que para ser una gran atleta hay que fumar. O fumarse la va una de dos. Sí, o fumar. Para ser una gran atleta hay qué. Hay que fumar. Hay que fumar. Dos caritas diarias. Y ahí dejarlo. Y ahí ya viene. Y de ahí poco a poco irlo dejando. Sí, no sé, porque ahorita el profe Gary ya está listo para ver el alón. Hijo de a cuánto va a ser los dos paquetes. Vamos a ir a redes y luego venimos ya a despedirte como debe ser. Así que vamos contigo, Dianita. Adelante. Cremas Antiguo es el hashtag y hoy está con nosotros Mónica Toti Fernández. Gracias, Roberto. Y bienvenida a la invitada de esta noche. Ahora sí nos vamos a hacer los comentarios presentes en redes sociales. Esta vez nos vamos en Twitter con el hashtag de esta noche que es Cremas Antigua. Mañana se juega la gran semifinal. Guillermo José dice por aquí que sería bonito ver la final antigua, pero los cremas tienen la experiencia más en estas instancias. Así que ya veremos por aquí. David Casellano dice que comunicaciones por hacer historia con el Epta sea quien sea. Por aquí dice Guillermo Gaitén. Dice que por supuesto que esta semifinal gana mi antigua GFC. También por aquí Andrés Amayo dice que yo le apoyo a Antigua porque los cremas no me dan mucha confianza en su juego. Estos son uno de los comentarios presentes en redes sociales. Siempre agradezco cada uno de ellos y los invito a que en Facebook nos encuentren como Antigua Sports y en Twitter, arroba Antigua Sports. Vuelvo con ustedes con más información deportiva. En la misma línea de la anécdota que nos deja Toti Fernández, ¿Tú fumaste, Anita? No, no, no. No, no vas a ser a ti. No vas a ser a ti. Chao, chao de maratonista ni nada. Gracias, Anita. Bueno, Toti, muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Ahí está el libro. Nosotros, realmente, no solo el hecho de que un atleta como tú, como Toti, como Toti, como Toti, de Toti, saludos, 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 saludos. No solo es el hecho de las vivencias, sino es bibliografía para nosotros y que nos amamos el deporte, que nos amamos las historias de vida. Yo creo que eso es algo invaluable. ¿Elección de vida? Has hecho, realmente, el hacer, el dejar un libro con todo ese bagaje que dejas ahí. Me imagino que te van a ver que hagan ganas de hacer otro, o no sé, porque ahí por algunos dicen que les queda como el gusto, a otros no. Pero, realmente, gracias por hacer el libro y gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes y Carlos. Muchas gracias, Toti. Te he dado y la verdad que me la pasé muy bien con usted. Mañana te hago preguntas. Leelos, gracias. Pero que lo firme aquí en vivo. Sí, que lo firme. La dedicatoria. A ver, vamos a verla. A ver, Rafael. Es la filma oficial del canal, eh. Vamos a ver, vamos a tener aquí. La creadora de comita. Ahí está. Bueno. Ahí está la firma en ese momento. Para Pepa, para Pérez. Visita. Y ahora va a enseñar después en la pantalla de nuestro libro, ¿verdad? Y mañana hay que ir ahí a comprar. Les va a gustar, porque es que no solo habla de puertes. Habla de muchas cosas. Habla de las dos cajetillas. Así es paquetes. Habla de Toti. Habla de Toti. ¿Toti, te escucha y también habla ahí? No. No, no. Ella no corrió. Tal vez no la entretenemos. Está. Sí, ahora está. Lo van a extraer. Mala educación, perdón, Toti. Pero cuando uno no terminó la primaria, es con tu parbolitos. Sigo todavía reprobando. De regreso vemos lo que... No, eso es privado. Ah, esto es privado. No, no se leen todas las dedicas. Gracias. Gracias, Toti. Con mucho cariño y amable. Desde cuándo. Gracias. Trofeo para vos, seguro. Gracias, Toti. Muchas gracias. Un aplauso para Toti Fernández. Ah, sí, me puso de gracia. Un orgullo para nada por estar acá. Vamos a la pausa. Venimos con mucho más en edición central de Antigua Sports. Un orgullo para nada por estar acá.